Este pelotudo que no viene, se va a haber perdido. ¡Qué mierda de lugar! ¿A dónde carajo me trajiste? ¡Pero dejáte de fijar! ¡Pero esto es un infierno! ¡Qué flojito que sos! Tomá, ponete esto. No sé qué clase de policía sos vos. No sé qué sorte, a mi caja sos los dos. No sé qué implica la mascarilla. No sé qué hora y hacerla mucho. No sé qué plaza el calor. ¡Y luchado de aquí! ¡Pero esto es un infierno! ¡Pero esto y es un infierno! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hermoso paisaje! ¿No le parece, señor Rain? Muy lindo. Muy lindo el lugar. ¿Y usted sabe o sospecha por qué lo cité acá? Supongo que para hablar. Para hablar. La mayoría de las personas se la pasa hablando. Muy pocas planifican sus vidas para lograr sus objetivos. Las cosas no pasarán por sí solas cuando usted las necesite, señor Rain. Deberá ir por ellas. Allá es donde tiene el aguantadero La Roña. Tiene dos entradas. La principal, donde un perejil hace de guardia y anota a todos los que ingresan. Pero la de atrás es la más custodiada. Tiene sistema de cámaras por wifi. Y por ahí va a entrar usted, señor Rain. ¿Supones que voy a entrar solo? ¿Pero qué le pasa a eso? Tiene miedo. ¿De dónde lo sacaste, García? Tranquilos. Para eso estoy yo. Para pensar. Lo primero que hay que saber es cuál es la prioridad. Sacar a su hijo y sobrevivir a eso. No les dije una cosa. El perejil de la entrada es amigo mío. Así que vamos a entrar como se debe. Por la puerta grande. Hola. Buen día. ¿Cómo va? ¿Me decís tu documento? García. Perfecto. Buen día. Buen día. García. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Para la pantalla. Buen día a мет shortertería. Buen día en отgray할 día. Buen día en la jornada. Buen día en la jornada. Buen día. Buen día en la jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!